...así era una de las cosas grandes. ...a través de la bajada de francia de los profesores, entre los profesores, hoy tenemos una muestra con financiación de la bajada de francia, la alianza francesa, que el año pasado, el año 2013, bueno, no fue por tuyo, no pudimos... ...lo podíamos conversar detenidamente con Claudia y hacer llegar el proyecto sin necesaria, pero en este momento, secretario. Es decir, en 2013 no pudimos hacer convenio. Entonces, ni siquiera esa ampliación de cobertura. Sí, no. ...de ustedes que están acá en la alianza, como del gobierno, cualquier figura que se dé, pero que podamos sacarlo adelante, partiendo también casi que un apoyo total de parte de ustedes. Sí, bueno, es un tema que me propongo conversar con la ministra de la alianza en el futuro, porque una cosa es firmar un convenio entre los dos gobiernos y después, bueno, también te van a acompañar, pero después, la otra parte tiene un tema de cómo se suele con ellos para ver cómo ellos pueden, por ejemplo, ayudar a algunos corregios de algunas arquearías, como un escalio, o un estilo. No pretendemos... recursos del sistema de participaciones con características específicas para eso sería más tímicos. A nivel tecnológico, ¿cuáles son las escuelas y ciudades o regiones? ¿Una sería más regional? La clave es la visita del embajador al Sena. La alcaldía está articulada con el senador, con todo el cariño, para que esto afiance de mejor manera los brazos, los lazos de hermandad que deben haber entre dos repúblicas, como es la República Francesa, la República de Colombia y por ende con el municipio de Manizales. Muchas gracias. Pájaros de Manizales. Ustedes ven que estamos rodeados de montañas, de una gran verdura, como está la portada. Es nuestro símbolo más grande, los manizaleños, los caldenses y los peruanos. Embajador de Francia, en Colombia, primero que todo, bienvenido a Manizales, es un placer tenerlo y cuéntanos un poco qué lo trae a la ciudad y en este momento qué temas lo ocupan con la capital de Caldas. Bueno, es mi primera visita aquí a Manizales porque estoy llevando poco tiempo en Colombia, solamente cuatro meses. Entonces, quise conocer más de cerca primero la actividad de la Alianza Francesa, que es muy importante para nosotros aquí en la ciudad. También la actividad de las universidades, con las cuales tenemos varios convenios de cooperación y entrevistarme aquí en la Alcadía para ver cuáles son los proyectos de la Alcadía y en qué medida podemos participar en ellos. Por ejemplo, hablamos de los proyectos de transporte público con el cable, donde Francia tiene una empresa que tiene mucha experiencia, que ya lo demostró aquí en Colombia, en Medellín, por ejemplo. Hablamos también de temas de la enseñanza del francés, de nuestra voluntad común de desarrollar la enseñanza del francés, no solamente en los colegios privados, sino también en los colegios públicos y firmamos hace algunos años un convenio con el gobierno colombiano, pero ahora tenemos que implementarlo al nivel de las Alcadías. Es un poco nuestro propósito. ¿Qué referente tenía de Manizales? Bueno, ya una localización muy bonita. Yo sabía que Manizales era la capital del eje cafetero, pero quisiera conocer más de cerca la diversificación de la economía de Manizales. Me di cuenta que es una ciudad universitaria muy importante y como tenemos una cooperación universitaria entre Francia y Colombia muy fuerte, tenemos más de 3.300 estudiantes colombianos cada año en Francia, entonces, bueno, algunos de ellos aquí de Manizales era importante para ver cómo ampliar todo eso. Gracias.